En un río me da, me tengo la fea, que me dejo para Dios. En un río me da, me tengo la fea, que me dejo para Dios. En un río me da, me falta mi presencia, que me tiene un amor de amor. Tu cara, los cabellos, que me da, las voces, maestra, mi mamá, Jesús. En un río me da, me vuelvo a ser lleno, en un río me da, me tengo la fea. En un río me da, me tengo la fea. En un río me da, me tengo la fea. En un río me da, me tengo la fea. En un río me da, me tengo la fea. En un río me da, me tengo la fea. En un río me da, me tengo la fea. En un río me da, me tengo la fea. En un río me da, me hago la fea. En un río me da, me tengo la fea. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias. Gracias.